Hola! Hola! Agua! Agua! No! Qué es esto? Hola! No! Es el agua de eco! Alguien tiene eco! Alguien tiene eco! Peti! Seguramente Macu me... Es el agua de amor a tu! Qué lleva agua Macu? Lo vean es mucho mejor! Míralo! Míralo! Choro! Pero si yo las aquí primero! No me importa! Míralo! Qué es eso? Un bicho! Un ojo! No! Dona! Cinco dólares! Re caro! Hermano! Es decir que hay que entrar! Aquí hay uno para que... Ay! Ay no me da miedo! No hay un pedo de entrar solo! ¿A quién agarro? Nadie! No! Hermano! Fuera de joda! Esto si cae! No! 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 Estoy sola! Qué era eso? Una enfermera! Esa es la tristeza de no tener pareja! A ver! A ver! A ver! A ver! Ay! Me encerré en un baño! Ay! La agarró! La agarró! La agarró! No! 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 Lo! No! Lo! Otra con la campana! Tomas esa león! nos agarran los dos yo no estoy en el baño voy a esperar que me agarre y aquí no podemos pasar no sabemos cómo llega aquí porque nadie llegó aquí en cerato sí bueno así esta es la primera parte que dijimos este portal el tema es cómo se abre y si se abre por la cocina pasando por allá creo a esta puerta ahí los escucho y me da miedo dónde están ahí está la vieja mira me sigue haciendo pero no te entretas acá la muerte la puta madre me caí todo a i Gracias por ver el video.